Acuerdo entre una caravana de cientos de migrantes y autoridades mexicanas. Los migrantes iniciaron su recorrido en octubre en el estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala, y arribaron el lunes a Ciudad de México. A lo largo de su recorrido tuvieron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. El jueves dialogaron con funcionarios de la Secretaría de Gobernación y alcanzaron siete acuerdos. Entre ellos, que las autoridades harán un listado de los migrantes para conocer en detalle esos casos, y las visas humanitarias se expedirán lo más pronto posible. Según el comunicado del gobierno, se busca que los migrantes expliciten si su plan es permanecer o transitar por el país. Hay acuerdos para poder nosotros terminar con la situación de la caravana y buscar la mejor legalidad para cada uno de los casos, y que se resuelva individualmente de acuerdo a sus intereses. El 17 de enero, las partes se volverán a reunir para evaluar los avances. Pues que nos den respuestas, que nos den un diálogo, que nos den algo claro, para poder seguir en nuestra peregrinación para cada quien a nuestro destino. Nosotros no emigramos porque querramos emigrar, emigramos por necesidad. En los últimos años, los migrantes sin papeles, en su mayoría centroamericanos, buscan recorrer México en caravanas multitudinarias para protegerse tanto de autoridades como del acoso de criminales. Más de 190.000 personas sin papeles han sido detectadas en México entre enero y septiembre, el triple que en 2020. Unos 74.000 han sido deportados.